¿Qué es la Secretaría de Movilidad? ¿Qué es la Secretaría de Movilidad? ¿Qué es la Secretaría de Movilidad? Destinados a la construcción del polideportivo en el centro poblado San Pablo y ahora se hará la firma del convenio interadminancieros para el mejoramiento de vivienda rural construcción de pisos en el municipio de Caparrapí firma el alcalde municipal y el señor gobernador de Cundinamarca Suponación de la ciudad de Cundinamarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!